¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. La Premier League ya ha oficializado las modificaciones en las reglas del juego para lo que resta de esta temporada. Como en la Bundesliga, las sustituciones pasan de 3 a 5 y los suplentes en el banco pasan de 7 a 9 jugadores. Son Hyun-min, ya entrenando con el Tottenham Hotspur en una entrevista al Twitter del club, ha hablado sobre su experiencia en las 3 semanas de servicio militar. En los primeros días, algunos no podían ni hablarme, pero al final todos estábamos bromeando y disfrutando juntos. Ha sido una buena experiencia. No podría decir todo lo que he hecho, pero lo he disfrutado, aunque ha sido duro. Afirmó así el surcoreano. La Premier League confirmó un caso de coronavirus en su quinto y último testeo. Precisamente se trata de un miembro del Tottenham, aunque no se sabe su identidad, pues el club por ahora no ha informado de quién se trata. Se jugó un partido pendiente de la jornada número 24 en la Bundesliga. El Werder Bremen recibió al Eintracht Frankfurt. Los goles llegaron en la segunda parte. Andrés Silva abrió el marcador con su tercer gol en los últimos tres partidos. Stefanil Sánker puso el segundo y la goleada 3 por 0 llegó con su doblete al último minuto de juego. El Bremen no logra salir de los puestos de descenso. Sigue penúltimo a solo cinco jornadas de culminar el campeonato. Y comenzó otra liga en Europa. Se trata de la primera liga de Portugal y repasamos rápidamente los primeros encuentros. Este fue el gol en lazo anotado por el brasileño Lucas Fernández del Portimonense para el 1 por 0 del encuentro. En el Familicao vs. Porto, la derrota del Oporto. Primero con esta anotación, el único del visitante a través del mexicano Jesús Corona y este el del 2 por 1 final. Ayer les informábamos que Leo Messi había trabajado en solitario y en España afirmaban que no se trataba de ninguna molestia, sino que así era su plan de entrenamiento. Pues ahora el canal televisivo TV3 de Cataluña pone en duda esta información y afirmó que en la noche de ayer el argentino se sometió a una resonancia que detectó una micro rotura en el aductor derecho tras salir con molestias el día martes. De ser esto cierto, Messi peligraría para el encuentro de regreso frente al Mallorca, aunque en el Barça afirman que solo se trata de un protocolo de prevención. Aún nada está comprobado, pero se tendrá que esperar al entrenamiento de mañana para saber su estado, pues hoy es el día de descanso de la plantilla. Luis Suárez habló sobre su regreso a los campos de entrenamiento con sus compañeros luego de haber sido operado de su rodilla derecha y estar de baja por más de cuatro meses. Estoy bien, adaptándome a lo que es volver a entrenar con compañeros, yendo poco a poco. Obviamente que después de la vuelta de una lesión siempre cuesta y hay cierto miedo, afirmó así el uruguayo quien, según Sport, este sábado tiene prevista su alta médica. El Real Madrid se entromete en la operación más importante de este mercado de verano en el Barcelona, la de Lautaro Martínez. Según Sky Sports en Italia, el conjunto blanco estaría tratando de convencer al jugador de que arribe a España, pero directamente a Madrid para vestir de blanco. Aunque Lautaro ya tiene un acuerdo total con el Barça y fue claro al afirmar que solo saldría del Inter si es rumbo a Cataluña, el Real Madrid estaría retumbando con su interés por el argentino, según informa Mundo Deportivo por tres posibles razones. La primera para hacer presión a Haaland y el Borussia Dortmund, la segunda para que el Barcelona se vea obligado a subir la oferta, o por último porque en realidad Lautaro habría entrado en los planes del Real Madrid. Varias veces se ha hablado sobre la salida de Gareth Bale del Real Madrid. Su actitud con el equipo y las lesiones, su relación con la hinchada, entre otros factores, lo han puesto en varias ocasiones por fuera del club merengue. Sin embargo, su agente se ha pronunciado y ha afirmado así. Como siempre he dicho, él es muy feliz en Madrid. Lleva un estilo de vida muy agradable. No veo razones para que se cambie. Volver a la Premier sería una gran noticia, pero no creo que quiera hacerlo en estos momentos, ya que está muy feliz de jugar en el Madrid. El Pipa Higuaín ha salido con molestias del entrenamiento del día. El mismo club lo ha manifestado en su Twitter asegurando que le han realizado pruebas y estas no han reflejado lesión muscular, pero tendrán que hacerle seguimiento en los próximos días. El argentino preocupa entonces para el encuentro ante el Milan por Copa de Italia el 13 o 14 de junio, sin tener aún confirmado el día exacto. Diego Armando Maradona seguirá entrenando al gimnasia y esgrima en La Plata. El exfutbolista ha renovado y seguirá en el banquillo hasta diciembre del 2021. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!